Está por acá Verania Luquen, tienen que ir a verla, va a estar en el London Pop, ¿dónde vas a estar? ¿Cómo estás, apreciada Verania? Bienvenida, buenos días. Hola Luis Alberto, muchas felicidades, feliz cumpleaños. El domingo, pero me lo adelantaron, pero gracias. A ver, platícanos por favor, ¿dónde te presentas? ¿Y qué espectáculo vas a hacer? Diana, ¿traes una trayectoria importante por allá en la Ciudad de México, Verania? Hola Luis Alberto, buenos días, te mando un abrazo muy fuerte, cumpleaños, que lo pases muy feliz. Igualmente, a ver, platícanos de tu presentación por favor. Sí, es esta noche en London Pop, el cover es de 250, ya pueden hablar y hacer su reservación, y pues nada, los esperamos ahí, yo voy a llevar a mi grupo desde acá, de la Ciudad de México, ahorita en un rato más ya volamos para allá, así que por ahí nos vamos. Ah, va muy bien, apenas vienes, no estás aquí en el almacén, pensé que aquí estabas. No, mira, me estaba toda este, abrigada. Ah, pues dije yo, mira, con razón, dije, a ver, está muy refrigerado el cuarto, ¿qué, no? Qué hermoso tener una refrigeración, ¿no? Está como en Moscú. Es tributo a Billie Holiday. Así es, tributo a Billie Holiday, la diva del jazz. Es jazz en vivo, en la batería Daniela Gil, Huero Arbizu Piano, Tony Villarreal Contrabajo, Sex Alto y Temor, Pavel López, Rosales, Bossa Nova, Jazz Latina y Boleros, un cover de 250. Oye, qué bien se va a poner. No, bueno, ese es el grupo que nos va a abrir. El grupo que nos va a abrir, sí. Ajá, ellos están ya en Hermosillo, es el grupo de Pavel López y el Huero Arbizu. Y pues vamos a tener hasta quien nos abra el concierto. Entonces, pues qué felicidad, digo, ir hasta allá. A mi títer, y pues espero verlos por allá. Qué buen concierto, además, digo, tiene que verla, tiene usted que disfrutar ahí del espectáculo de Verania, que le decía, ya después la vamos a invitar al Árbol de Vida y al Corazón de Hermosillo para que haga al aire libre también su presentación. ¿Tú qué haces por allá en la Ciudad de México, Verania? Te vemos actuando, andas en varias actividades. Sí, pues principalmente en el jazz y en la televisión. Estoy ahorita actuando y cantando. ¿En qué estás actuando? En Televisa, estoy en Televisa ahorita, en algunos programas. Y principalmente, sí, mi fuerte es en esta serie Vecinos, del señor Elías Ororio, y pues ahí estamos, chanbeando. Ándale, en la serie de Vecinos te pueden ver y estás en otros proyectos también cantando. ¿Dónde te presentas, por ejemplo, en México? Sí, en un lugar, estoy mucho en un lugar que se llama 5 Jazz Club, que está ahí en el centro. En el centro histórico de la Ciudad de México. ¿En qué parte del centro, eh? Eh, 5 de mayo y una calle peatonal que se llama Motolinia. Es donde era el antiguo Banco de México antes. ¡Wow! Muy viejo, muy padre. Y entonces, este bar, a modo de decir, sí, en neoyorquino, pues está en la caja afuera, en la bóveda de lo que era el Banco de México, ¿no? Está subterráneo, así, está muy padre. Acuérdale, qué suave. Mi rey, ¿por dónde es más o menos? ¿Es por donde está Tacuba, Café Tacuba? ¿Es ese, verdad? Sí, ¿verdad? Es por el centro. ¿Por Café Tacuba, por ahí, algo así? ¿Veranea? Pues sí, cerca del Café Tacuba. Sí, sí, sí. Por ahí, digo, es que me imaginé. Es que está muy bonita toda esa zona. Vale la pena verlo. Sí, es un concepto que suena bastante divertido, bastante interesante. Y aparte, ¿a quién no le gusta el jazz? Sí, totalmente. Bueno, sobre todo a nosotros, a los que tenemos un poco más de tiempo recorrido en la música. Totalmente. ¿Por no decir años? No, totalmente. Pero sí, claro. Y qué bueno que las nuevas generaciones conozcan el jazz también. Totalmente. Oye, Veranea, pues muchas felicidades. De veras, vamos a organizar algo también ahí en la Plaza Hidalgo, porque creo que tu talento tiene también que tener esa conexión con Sonora. Y pues recomendamos mucho. Para quien no haya ido, ¿por qué ir a verte hoy en la noche, Veranea? Pues mira, yo principalmente, yo defiendo un montón a los músicos con los que trabajo. Pues son personas muy talentosas, artistas, pues increíbles. Por ejemplo, mi contrabajista es Luri Molina. Está con Natalia Laforcade también. Y Ram Thompson, pues está, acaba de dar un concierto ahora en Guaymas con Mon Lafer. Él ya está allá, ya nos ganó. Ya se está echando unos buenos taquitos ahorita. Y ahorita lo vamos a alcanzar para, pues, dar el concierto en la noche. Así que, pues, llevo grandes músicos y me encantaría que los vieran. Y que conocieran un poco más de Billie Holiday, ¿no? Que está como queriendo diluirse en la historia de la música. Y queremos rescatar y que siga teniendo presencia. Qué padre, ¿eh? Reservaciones y dónde vas y dónde? En redes, a ver, por favor, para cerrar. Sí, 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 en las redes de London Pop y también en, bueno, en mi Instagram, que es verania.luquen. Este, pueden hablar al teléfono que está apareciendo ahí. El 621-37-1873 para reservar. Y ya nada más llegan y pagan su cover y se alistan para... Me cuentan que va a ser un evento muy especial. Entonces, va a haber drinks, va a haber diferentes tipos de cerveza, botanas, ahí algo de cenar. Entonces, pues, ahí los esperamos con mucha música. Van a estar dos grupos que nos van a abrir. Uno de ellos es Villa Rosales. Órale, sí, el que estábamos ahí, vaya mencionando, 21-87-1873 y verania.luquen. Ahí en sus redes éxito y todo el apoyo. Y por acá nos vemos ya para organizar algo también contigo en la plaza. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo fuerte. Igualmente. Buenos días.